Hey, hola cracks, ¿cómo están? Yo soy el carnalito y hoy día vamos a jugar al Pokémon Go. No sé por qué vamos a jugar al Pokémon. Oh, mira. Bueno, no tenía nada más que subir un video rápido, no tan rápido, pero sí con los Mr. Pokémons. Con los Mr. Poké... no, que fue... He vuelto a jugar después de tiempito. Y bueno, chicos, vamos a jugar al Pokémon. No tenía... no, como ya le... un ardido de chicuelos. Sigamos. Ahorita voy a activar los efectos. El apagado, ¿por qué sí? Oh, no, creo que la música tiene copies. No, pero con la musiquita. Hola, Lucía. ¿Puedes decirte, por favor, Lucía? Vamos a pelear contra él. No, contigo no, contigo no. No va a pelear. No es que tenga miedo. Sino es que ella es difícil de ganar. Vamos a participar en una incursión. A ver cuál... Ah, no, ahí ya lo tengo, ya. A la de Cernias. Voy a participar a la de Cernias. Al de Cernias va a participar. Vamos a ver si hay gente, Lolo. Cernias. Voy a participar en algunos Pokémon, ya que no tengo... No, no tuve nada más que subir. No, 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 no. No, 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 no. Ya está, ¿te puede decir, Lobby? Voy a estar completando también después las misiones. A ver, cualquiera dice que MediTime El internet está colaborando ¿Por qué? ¿En serio? ¿Sabes? ¿En serio? ¿Cerial? Por acá dice que hay uno Jirlypuff, no te querés, guacho ¿Puedes irte? Pues, bueno, ya que no hay nada más que hacer Voy a participar en combates LATAM No sé cómo jugar Con la Copa Premier o con la Liga Ultra Ultraval, Ultraval, mejor para Para no arriesgar mis Pokémon Y para no fregarla Amor, te lo voy a curar con pasión Si pierde acá es por mi culpa Me toca contra cuatro, sí Me toca contra cuatro, niveles cuatro Internet, ¿puede funcionar, hermano? Toma, 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 mano ¿Quién usó él? Snorlax No, no, no hubiese puesto Snorlax No hubiese puesto Escudo No, no me curo, no me curo Tampoco soy, tampoco Tampoco A ver Hoy sí, baja fuerte La memoria se me llena, mano Voy a usar escudo Igual voy a usar escudo Mira, mano, mira Uso escudo, mira, mano Esta ya recuaza, recuaza Voy a traer recuaza Hasta que recuazas Te lo come, pero Por si acaso Más vale prevenir Que lamentar Lo voy a matar rápido Para Poder pasado Poder pasado Me parece que este chico Está muy listo No me parece que sea listo Me gusta la técnica La técnica Ya, poder pasado Muerto, muerto, muerto Me lo funo, me lo funo Muerto Ah, me ha dejado golpe Lo man Abalancha Lo mató Y un Pokémon Que siempre se demora A un toque Me dejó Va a perderlo Va a perder Ya, rayo solar Rayo solar Mátalo, mátalo Muerto El otro un golpe Nomás Se lo tengo No, es no La de Hubiese sido Más listo Hermano Bueno El otro ya Me lo deja Golpes Hoy Ni le hago Ningún golpe Un perraio Me lleva El chamele No te mueras Más No te mueras Más Me ganó Con uno Con uno Me ganó Aunque yo creo Que el otro está vivo Buen intento Voy a regresar Espérenme un ratito Chicuelos Regreso Bueno Chicuelos Regresé aquí No sé qué voy a hacer Lolo Voy a capturar Y voy a seguir peleando Vámonos Vámonos Hermano Vámonos Hermano Con el gato Shine Como agarro A el gato Shine Dice Teperri Evoluciona Va a salir Ahorita uno Acá por mi casa Lolo Envía cinco regalos Un amigo Adam Ya Pesos O nada Ya Voy a eliminar Pokémons Lo siento I'm sorry Eh ¿Cómo éramos? Vean Espérenme Voy a Elip Haciendo trampa Haciendo trampa Con Celery Pero Lo más posible No voy a utilizar A A Celery Lo siento Mami 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 Pobrecito Voy a matarlo Con Snorlax No voy a utilizar A Celery Sería bien Ratón Que uso Celery Voy a intentarlo A pasarlo Con Snorlax Y de ahí Mañana Voy a cambiar A mi monje Acá me van a Bajar la defensa O Judo ahorita Nomás que acabo De experimentar Con el chico De por acá Le van a bajar Bien la defensa Lolo Oh No Voy a tener que utilizar A Celery Voy a tener que utilizar A Celery No es que yo quiera Si no es que El amigo Se va a morir Va a subir A través del Pokémon También No Imposible Cebollín Va a salir Conmigo Cebollín 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 Cebollas Vente Ah Y o sea Le he capturado Con Pokéballs Oh Me van a matar Brillo mágico Brillo mágico Lo voy a utilizar Para el tercero No ¿Por qué todo Me sale mal Lolo? ¿Por qué todo Me sale mal? Anda Ick No A ti no A ti no A ti no Casi he usado Contra él Y ya me mataban Ya Vamos Cebollín Yo confío en ti Cebollín Es que se parece Una cebolla Sin ofender Celebi Sin ofender No Imposible Celebi Mátalo Celebi 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 Aún no Aún no Aún no Aún no Ahora wee Celebi No te mueras Cebollín Cebollín Tú te mueres Ajá La valoraste Ya Muerte Cebollín Ganamos Gané Con el Cebollín Ay Cebollín No te perdono No te perdono Si Si te moría Lo Si te morías No te perdono Mañana Voy a comer El mort A ti Te quiero Así te quería Atrapar Por No Atra Voy a empezar A evolucion Por Como Como dice Este Cosas De El Jefe De Homero Pero Que Ahora Ahora Si Mira 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 Checa Pe Checa Pe Checa No Bueno Estando Chequen Chequen Cuando Tire Mejor Ahorita Estoy tirando Como Noob Porque Estoy Semi Apurado Y Si No Estuviera Apurado Pues Sería Checa Checa Yo Justo Iba Decir Pero Por Que Tris Si Le He Puesto Pinina Y Recordando De Que Se Puede Morir El Este Amigo Que Que Haces Ah 51 Minuto Eso No Vale No Vale Lolo A ver Que Misión He Completado El Día De Hoy Ah Voy a Enviar 5 Regalos Voy a Capturar Algunos Pokémons Oh Mañana Lo Hago Eso Eh Que Más O Si No Mira Voy a Hacer Un Combate Pero Ahora Si Voy a Ponerle Y Drill Mega Evoluciona We We Da Mega Vir Lo Tengo Por 8 Horas Que Triste Le Puedo Meter Un Nuevo Ataque Así Que No Lo Quiero Pero Primero Quiero Ver Si Tengo Adito Que Raro Que No Me Aparezca Hay Taperito Tengo Cuatro A ver Cuál Es Mejor A ver Todos Son Feos Todos No Mentira A ti No hay Más Caramelos Dito Voy a subirle Un Poco De Podero Porque Me Da Pena Dito Voy a Usar Algunos Caramelos 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 Siete Caramelos Ahora Si Vamos A Pelear Contra La Por Que Me Meto Acá Lo Ya Ya Contra Sparky Ya Contra Sparky El Que Puede Me Evolucionar Mega Vidru A Ti Dito 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 Ah No Pitacón No Estas Dito Dito Te he Buscado Dito Ah Osea Dito Es un Dios Que Te Digo Mano Que Te Digo Te Digo Te Agh Ya Voy a Meter Un Un Vario Color Vario Color Fuerte Es Ense Ay Estoy A Decir Ya Te Meta El Mono Ya Te Vámonos A Mi Mano Voy a Probar Con Megabit We Aguijón 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 Ese Creo Que Si Va Empezar A Utilizar Escudos Lo damas Le Algum Algum No En Es Son de defensa, mejor defensa Tienen que tener No, justo iba a hacer la técnica Chale, mijo Chale, mijo Bueno, creo que Para el segundo video que voy a hacer ahorita De Pokémon de nuevo Bueno, primeramente le quiero decir Una pregunta, porque voy a empezar Bueno, ahorita no, ahorita, ahorita no Porque el El celular donde estoy jugando no es mío Ya lo he hecho como 50 veces Y además el, ¿cómo se llama? De repente No, no te puedo decir, sí, sí, sí No, Lolo, igual que te maten No importa, Lolo Quiero empezar a jugar Unos Cuatro Pokémon Pero a la vez no, porque se me va a ser difícil Así que quiero que me dejen en los comentarios Voy a hacer una encuesta con ustedes, hermanos A estas horitas Ahí le voy a poner Encuesta a tal segundo O a tal minuto No, lo tengo que hacer rápido, Lolo Bueno, ya Les dejo ahí la encuesta Que es La número A Pokémon Rojo Fuego La opción B Rubí Esmeral No, Rubí, Rubí, Rubí Rubí Rubíes Pokémon Rubí O Zafiro No me acuerdo Ya, pero No importa O que jueguen los Pokémon de la Nintendo DS Que son La C Pokémon Soul Chirrell Que es Pokémon Plata Pokémon Plata Ya No, ya no me acuerdo cuál es el nombre O que juguemos Pokémon Eh ¿Cómo se llama este? Pokémon Eh ¿Cómo se llama este? No, Pokémon Espada No, Lolo No Yo ni pigo tengo ese juego No No, no vale Tiene Tiranitar Y de 4.500 Y no era el que había puesto yo La memoria se me va Se me iba Me mató Me mató Me mató Hubiese puesto al mono al último Hubiese puesto a Yara Imagina, tenía legendarios el güey Creo que he empeorado En Free Fire estoy mazo El que lo fune El que lo fune Me lo funo El carnalito Fue expulsado de la nave Perdí en frente de todo YouTube Antes duraba creo que 5 horas La mega evolución Bueno, acá Voy a capturar un Pokémon más A ti, Perri No, espérate, perri Tú no eres un perro Pero eres un perro Ahorita creo Ahorita voy a buscar una imagen De un perrito Que Que de repente puede ser un perro Y a mí me gustaría que exista Pero como Pokémon Como Pokémon No como un perro así Salchicha La imagen ahorita va a estar Va a estar apareciendo en la pantalla Se llama Jamper Jamperbertus Voy a empezar una incursión Voy a terminar rápido el video Y lo voy a hacer Entonces Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Si os ha gustado Dejar su like Suscríbete a mi canal Compartir el video Y Ojalá que Es un Cernes Es un Cernes Pero ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿Cuánto dice? 45 minutos Ya Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Si os ha gustado Dejar su like Suscríbete a mi canal Compartir el video Y no olvidarse de Activar la palita de notificaciones Cuando yo subo un nuevo video Se te admite amigo mío Nos vemos En unos minutos Y segundos Bye